Hola, Ela. Quiero hacerte unas preguntas que pienso que el público no sabe de ti. Ok, ¿cómo no? Hablo cuatro idiomas. Francés, inglés, español, portugués. Y perdón, italiano también. Cinco. Diez. Diez nietos ya grandes todos. Bueno, este año ha sido bastante duro para todos, pero tuve el tiempo para escribir y terminar una novela que había empezado el año pasado. Así que eso fue una de las cosas principales. Y también hacer una compañía, porque descubrí que me encanta escribir. Hice una compañía con una amiga, la escritora, Wendy Guerra, donde estamos escribiendo las dos para contenido de televisión. La mía, sí. Ella soy yo. Chocolate. Es una tragedia, pero chocolate. Bueno, yo soy, me encanta el cine y me fascinan las películas épicas y todo, pero una película que me encanta, es vieja y me encanta ver de vez en cuando, es Sabrina. Pues medito, que cuando quiero estar tranquila, me aparto de todo el mundo y trato de meditar por lo menos una o dos veces al día. Y de muchos años. Hubo una época en mi vida en que estaba curiosa o no tanto curiosa. Me hacía muchas preguntas de dónde estaba, qué quería en mi vida, qué significaba el universo, qué significaba la vida en sí. Y ahí empecé un camino espiritual donde, por algunos años, la meditación me ayudó mucho a esa búsqueda. Y ahí, desde ahí entonces, pues veo y tengo, sé que esa es la manera de conectarme realmente al conocimiento y a la tranquilidad y la paz. Todo este año ha sido un año difícil, para todos ha sido muy difícil. Hemos aprendido, primero, que podemos estar conectados con la tecnología y que ha avanzado mucho la tecnología y que no nos estamos perdiendo de nada, ¿no? Por la misma tecnología y lo que hemos sido capaces. Por otro lado, la necesidad de un tiempo para pensar, para hacer cosas que de otra manera no lo hubiera, por ejemplo, podido hacer. Porque siempre hay algo que rellena nuestro tiempo y que toma nuestro tiempo. Así que para mí fue un tiempo de pensar, de escribir y de hacer cosas que tenía muchos años que no hacía. Después, bueno, pues también dejó un momento muy triste, porque perdí a mi mejor amigo, a mi compañero de muchos años. Y eso también, pues, me ha enseñado lo frágiles que somos, ¿no? Que no solamente esto, el COVID y una enfermedad, sino la fragilidad que somos del ser humano, que el ser humano tiene, que estamos aquí y deberíamos también pensar mucho más en qué es lo que estamos haciendo. ¿Qué es realmente la vida? ¿De qué se trata? No se trata de trabajo, cosas preocupantes o no preocupantes, o fiestas o baile. Hay algo mucho más profundo que eso, y que creo que para mí ha sido un momento de esa meditación profunda, de volver al conocimiento interno y de saber que hay algo mucho más importante dentro de nosotros. La muerte es como el comienzo de otra vida, ¿no? La de verdad, la verdadera, ¿no? Es como, depende del punto de vista donde la veamos, pero espiritualmente sabemos que es volver a la esencia, estar de nuevo en el sitio de donde vinimos, en el sitio de paz, de tranquilidad, de felicidad, ¿no? Entonces, es como el comienzo de la verdadera vida, diría yo. Bueno, yo creo que, de efecto, uno tiene mucho, y tal vez no es uno solo, pero yo creo, me parece que es ser demasiado perfeccionista. Y la perfección siempre conlleva que nunca uno está contento con lo que hace, ¿no? Y es difícil para la personalidad a veces eso, ¿no? Pero creo que también, y en eso he trabajado mucho, la paciencia. Pero ahora creo que la estoy mastering últimamente. Gracias. 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 Gracias.